El cáliz que los apóstoles cogieron de casa de Verónica, tenía una apariencia hermosísima y misteriosa. Había estado depositado mucho tiempo en el templo, entre otros objetos preciosos, y era muy antiguo, tanto, que su origen y uso habían sido olvidados. Eso mismo ha pasado en la iglesia cristiana, donde muchas joyas antiguas consagradas se han ido olvidando y cayendo en desuso. Muchas veces, enterradas en el polvo del templo, han sido encontradas vasijas antiguas y joyas, que se han recompuesto y vendido. De este mismo modo, y porque Dios así lo quiso, se encontró este cáliz santo que nunca se ha podido fundir debido a que no se sabe de qué material está hecho. Fue hallado por los sacerdotes en el tesoro del templo, entre otros objetos que habían sido vendidos como antigüedades. Serafia lo compró, y había sido utilizado ya muchas veces por Jesús en las celebraciones. Desde el día de la última cena pasó a ser custodiado por la sagrada comunidad cristiana. Este cáliz no siempre había tenido el mismo aspecto, y quizá en esa ocasión de la cena, habían reunido las diferentes piezas que lo componían. Colocaron el gran cáliz sobre una bandeja, rodeado por seis pequeñas copas. El cáliz contenía a su vez un recipiente menor sobre un plato, todo ello cubierto con una tapadera redonda. En el cáliz había insertada una cuchara que podía sacarse con facilidad. Todos estos diferentes vasos estaban envueltos en paños y metidos en una bolsa de cuero, si no estoy equivocada. El gran cáliz se compone de la copa y del pie, que seguramente fue añadido con posterioridad, pues las dos partes son de distinto material. La copa tiene forma de pera, es maciza y oscura y muy bruñida. Tiene adornos dorados y dos pequeñas asas para sujetarla. El pie es de oro puro, finamente labrado. En él está representada la figura de una serpiente y hay también un racimo de uva. En todo él se han engastado piedras preciosas. El gran cáliz quedó depositado en la iglesia de Jerusalén, cerca de Santiago el Menor, y veo que todavía está allí, aparecerá un día, como ya apareció antes. Otras iglesias se repartieron las pequeñas copas que lo rodeaban, una de ellas está en Antioquía, otra en Efeso. Pertenecían a los patriarcas, que bebían en ellas un misterioso brebaje antes de dar o recibir la bendición. Yo lo he visto muchas veces. El gran cáliz perteneció a la casa de Abraham, Melquisedec lo llevó consigo desde la tierra de Semiramis a la tierra de Canaán, donde fundó algunos asentamientos en el lugar donde después se edificaría Jerusalén. Lo utilizó en el sacrificio. Cuando ofreció pan y vino en presencia de Abraham, después volvió a dejarlo en manos de este sagrado patriarca. El mismo cáliz estuvo a sí mismo en el arca de Noé. Por la mañana, mientras los apóstoles estaban en Jerusalén ocupados con los preparativos de la Pascua, Jesús, que se había quedado en Betania, se despidió con gran afecto de las santas mujeres, de Lázaro y de su santa madre, y les dio las últimas indicaciones. Yo vi al Señor hablar a solas con su madre y le dijo, entre otras cosas, que había enviado a Pedro, el apóstol de la fe, y a Juan, el apóstol del amor, delante de él para preparar la Pascua en Jerusalén. Le dijo, hablando de Magdalena, cuyo dolor era inmenso, que su amor era muy grande, pero todavía de algún modo humano, y que por eso el dolor la ponía fuera de sí. Le habló también de la traición proyectada por Judas, y la Santísima Virgen rogó por él. Judas había dejado otra vez Betania para ir a Jerusalén, con el pretexto de pagar unas deudas. Corrió todo el día de un fariseo a otro y acordó el pago con ellos. Le mostraron quiénes serían los soldados encargados de prender a nuestro divino Salvador. Judas pensó sus excusas de modo que pudiera justificar su ausencia. Yo he visto todos sus cálculos y todos sus pensamientos. Era de natural activo y dispuesto, pero esas buenas cualidades topaban con la avaricia, la ambición y la envidia, pasiones que él no se esforzaba en combatir. En ausencia de Jesús, había incluso obrado milagros y curado enfermos. Cuando nuestro Señor le dijo a la Santísima Virgen lo que iba a suceder, ella le pidió, de la manera más tierna, que la dejase morir con él. Pero él la exhortó a tener más resignación en su pena que las otras mujeres. Le dijo también que resucitaría, y el lugar donde se le aparecería. Ella no lloró mucho ante él, pero su dolor era indescriptible. Había algo casi espantoso en su profundo recogimiento. El Señor le agradeció como hijo piadoso el amor que ella le tenía, y la estrechó contra su corazón. Le dijo también que celebraría espiritualmente la última cena con ella, y le indicó la hora en que ella recibiría su preciosa sangre. Se despidió una vez más de todos y les dio las últimas instrucciones. Jesús y los apóstoles salieron a las doce de Betania y se encaminaron a Jerusalén. Con ellos iban siete discípulos que eran de Jerusalén y sus alrededores, excepto Natanael y Silas. Entre ellos estaban también Juan y Marcos, el hijo de la pobre viuda que el jueves anterior había ofrecido su último dinero en el templo mientras Jesús predicaba. Nuestro Señor lo había tomado consigo desde hacía pocos días. Las santas mujeres lo siguieron al cabo de un rato. Jesús y sus compañeros rodearon el monte de los olivos, caminaron por el valle de Josafat y llegaron incluso hasta el monte Calvario. Mientras caminaban, no cesaba de instruirlos. Dijo entre otras cosas a los apóstoles que hasta entonces les había dado pan y vino, pero que hoy les daría su carne y su sangre, su ser entero, todo lo que era y todo lo que tenía. La expresión de nuestro Señor mientras decía esto era tan dulce, que su alma parecía estar saliendo de su boca con sus palabras, y parecía languidecer de amor deseando que llegara el momento de darse a los hombres. Sus discípulos no lo comprendieron, y creyeron que estaba habiéndoles del Cordero Pascual. No hay palabras para expresar todo el amor y toda la resignación contenidos en los últimos discursos de nuestro Señor en Betania y en su camino a Jerusalén. Los siete discípulos que habían seguido al Señor a Jerusalén no recorrieron el camino en su compañía. Fueron a llevar al cenáculo los hábitos ceremoniales de la Pascua y volvieron a casa de María, la madre de Marcos. Cuando Pedro y Juan llegaron al cenáculo con el cáliz, los vestidos para la ceremonia ya estaban en el vestíbulo, donde los discípulos y algunos otros compañeros los habían dejado. Habían colocado también colgaduras en las paredes desnudas, destapado las aberturas de arriba y habían encendido tres lámparas. A continuación, Pedro y Juan fueron al Valle de Josafat y avisaron a Nuestro Señor y a los apóstoles. Los discípulos y los amigos que iban a celebrar la Pascua con ellos en el cenáculo, llegaron más tarde. Jesús y sus discípulos comieron el Cordero Pascual en el cenáculo, divididos en tres grupos. Jesús con los doce apóstoles, en el cenáculo propiamente dicho, Natanael con otros doce discípulos, en una de las salas laterales, otros doce se agruparon en torno a Eliakim, hijo de Cleofás y de María, hija de Elí. Eliakim había sido discípulo de Juan el Bautista. Tres de los corderos habían sido sacrificados para ellos en el templo. El cuarto cordero fue inmolado en el cenáculo, y de ese comieron Jesús y los apóstoles. Judas no sabía eso porque, ocupado en sus artimañas, no había regresado hasta hacía poco, y no había estado presente cuando sacrificaron el Cordero. El sacrificio del Cordero destinado a Jesús y a los apóstoles fue muy emocionante. Se llevó a cabo en el atrio del cenáculo. Los apóstoles y los discípulos presentes cantaron el Salmo 118. Jesús les habló del tiempo nuevo que comenzaba y que los sacrificios de Moisés y del Cordero Pascual iban a cumplirse, y que por esta razón el Cordero debía ser sacrificado como antiguamente en Egipto, porque también ellos estaban a punto de liberarse de la esclavitud. Se dispusieron los recipientes y los instrumentos necesarios. Trajeron un Cordero pequeñito tocado con una corona que fue enviada a la Santísima Virgen, a la estancia en la que ella permanecía con las santas mujeres. El Cordero estaba atado a una tabla, con una cuerda que le rodeaba el cuerpo. Me recordó a Jesús atado en la columna y azotado. El hijo de Simeón sostenía la cabeza del Cordero. Jesús le hizo una incisión en el cuello con la punta de un cuchillo, que dio entonces al hijo de Simeón, quien acabó de matarlo. A Jesús parecía repugnarle tener que herir al animal, lo hizo deprisa, pero con solemnidad, la sangre fue recogida en un cuenco y Jesús mojó en ella un ramo de hisopo. A continuación, fue a la puerta de la sala, tintó con sangre los dos pilares y la cerradura y fijó el ramo sobre la puerta. Habló luego a los discípulos y les dijo, entre otras cosas, que el ángel exterminador se mantendría alejado, que debían orar en aquel sitio sin temor y sin inquietud cuando él fuera sacrificado, el mismo, el verdadero Cordero Pascual, que un nuevo tiempo y un nuevo sacrificio iban a comenzar y que durarían hasta el fin del mundo. Después todos fueron al otro extremo de la sala, cerca del lugar donde debajo, en otro tiempo, había estado el arca de la alianza. El horno estaba encendido, Jesús echó la sangre sobre el lugar y lo consagró como un altar. Luego, seguido de los apóstoles, fue rodeando el cenáculo y lo consagró como un nuevo templo. Mientras tanto, todas las puertas permanecían cerradas. El hijo de Simeón había completado ya la preparación del Cordero. Lo había colocado sobre una tabla, con las patas de delante cada una atada a un palo y las de atrás juntas y extendidas. Recordaba a Jesús sobre la cruz, y fue metido en el horno para ser asado con los otros tres corderos sacrificados en el templo. Los corderos pascuales de los judíos se mataban todos en el atrio del templo aunque en tres sitios distintos, uno, para las personas distinguidas, otro, para la gente común y, otro, para los extranjeros. El Cordero Pascual de nuestro Señor no fue sacrificado en el templo, pero todo se hizo conforme a la ley. Jesús pronunció todavía otras palabras y dijo a sus discípulos que el Cordero era sólo un símbolo, que él era el verdadero Cordero Pascual y que sería sacrificado al día siguiente, y otras cosas que he olvidado. Tras estas palabras de Jesús, y habiendo llegado Judas, empezaron a disponerse las mesas. Los discípulos se pusieron los vestidos de ceremonia que estaban en el vestíbulo, se cambiaron las sandalias, y se colocaron encima una especie de camisa blanca y una capa, que era más corta por delante que por detrás, se sujetaron los vestidos en la cintura, y se remangaron las mangas que eran muy anchas. Cada grupo fue a la sala que le había sido asignada. Los discípulos a las salas laterales, nuestro Señor con los apóstoles se quedó en la del cenáculo. Cogieron cada uno un palo y, con él en la mano, fueron acercándose de dos en dos a la mesa. Permanecieron de pie, cada cual en su sitio, con el palo apoyado sobre los brazos extendidos y las manos levantadas. La mesa era estrecha y con forma de herradura y de una altura algo superior a la rodilla de un hombre, frente a Jesús, dentro del semicírculo. Se dejó un sitio vacío desde donde poder servir los platos. Tal como lo recuerdo, Juan, Santiago el Mayor y Santiago el Menor estaban a la derecha de Jesús. A ese extremo de la mesa se sentaba Bartolomé, en el otro lado, Tomás y Judas Iscariote. A la izquierda de Jesús estaban Pedro, Andrés y Tadeo, y en la punta de la izquierda, Simón, y a continuación Mateo y Felipe. En medio de la mesa estaba la bandeja con el Cordero Pascual. Su cabeza reposaba entre sus patas delanteras, dispuestas en cruz. Las patas de atrás seguían extendidas. Todo el borde de la fuente estaba adornado con ajos. Junto a esta bandeja había un plato con la carne asada de Pascua, además de un plato con verduras y un segundo plato con manojitos de hierbas amargas que parecían hierbas aromáticas. Frente a Jesús había otra fuente con hierbas y un plato con una salsa oscura y espesa. Los discípulos tenían cada uno ante sí unos panes redondos y planos, sin levadura, en lugar de platos, y cuchillos de marfil. Después de la plegaria, el sirviente principal puso delante de Jesús, sobre la mesa, el cuchillo para cortar el Cordero, y también una copa llena de vino. Luego llenó las otras seis copas, situadas cada una entre dos apóstoles. Jesús bendijo el vino y lo bebió. Los apóstoles compartían una copa entre dos. Nuestro Señor partió el Cordero. Los apóstoles fueron recibiendo cada uno una porción sobre su pan. Lo comieron muy deprisa separando la carne de los huesos con sus cuchillos de marfil y quemando después los huesos. Todo esto lo hicieron de pie, apenas apoyados en el respaldo de sus asientos. Jesús partió uno de los panes ácimos, guardó una parte y distribuyó la otra entre los apóstoles. Su copa de vino fue llenada de nuevo, pero Jesús no bebió. Desde ahora no beberé más de este fruto de vida hasta aquel día, cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de Dios. Después de beber cantaron un himno, Jesús rezó o permaneció en silencio, y luego se lavaron las manos de nuevo. A continuación, se sentaron. Nuestro Señor partió todavía otro Cordero, que hizo llevar a las santas mujeres, que comían en una de las estancias del patio. Los apóstoles comieron todavía verduras y lechuga. Jesús tenía una expresión de recogimiento y serenidad tan grandes como yo no le había visto nunca. Dijo a los apóstoles que olvidaran todas sus preocupaciones. La Santísima Virgen, sentada a la mesa de las mujeres, estaba también llena de serenidad. Cuando las demás mujeres se le acercaban y tiraban suavemente de su velo para llamar su atención y hablar con ella, sus movimientos manifestaban una gran placidez de espíritu. Al principio Jesús conversó afectuosamente con sus apóstoles. Después fue quedándose serio y melancólico, y les dijo, «De cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar». Había sólo una fuente con lechuga, y Jesús la repartía a los que estaban a su lado. Luego, encargó a Judas, que estaba enfrente, que la distribuyera a los compañeros de su lado de mesa. Cuando Jesús habló de un traidor, lo que llenó a todos de espanto, dijo, «Un hombre que mete la mano conmigo o en el mismo plato, ese me ha de entregar, lo que significaba, uno de los doce que están comiendo y bebiendo conmigo, uno de los que comparten mi pan». No señaló claramente a Judas ante los otros, pues meter la mano en el mismo plato era una expresión que también quería decir que se tenía la mayor intimidad. Sin embargo, quería que Judas, que había metido la mano en el mismo plato que el Señor, para repartir la lechuga, se diera por enterado. Jesús añadió, «El hijo del hombre se va, como está escrito de él, más se hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado». Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Los apóstoles, muy turbados, le preguntaban a la vez, «Señor, soy yo», pues no comprendían del todo las palabras de Jesús. Pedro, por señas, le pedía a Juan que le preguntara a nuestro Señor de quien hablaba, pues habiendo sido reconvenido por Jesús, temía que se estuviese refiriendo a él. Juan, que estaba a la derecha de Jesús y apoyado en el brazo izquierdo comía con la mano derecha, recostó su cabeza en el pecho de Jesús y le preguntó, «Señor, ¿quién es?». Yo no vi que Jesús lo dijera de palabra, pero dijo, «Es aquel a quien le doy el pan que he mojado». No sé si se lo susurró a Juan, pero éste lo supo en cuanto Jesús mojó el pedazo de pan y se lo ofreció afectuosamente a Judas, quien a su vez preguntó, «¿Soy yo, Señor?». Jesús lo miró con amor y le dio una respuesta ambigua. Entre los judíos ofrecer pan era una prueba de amistad y de confianza. Jesús utilizó ese gesto para advertir a Judas sin declararlo culpable ante los otros. Sin embargo, Judas se consumía de rabia. Yo vi durante la cena una figura horrible sentada a sus pies, que a veces ascendía hasta su corazón. No vi que Juan le repitiera a Pedro lo que nuestro Señor le había dicho, pero lo tranquilizó con la mirada. Todos se levantaron de la mesa, y mientras recomponían sus ropas como era usual antes del oficio solemne, el sirviente principal entró con dos criados para quitar la mesa. Jesús le pidió que llevara agua al atrio y el sirviente se fue de la sala con sus criados. Jesús, de pie entre los apóstoles, les habló algún tiempo con solemnidad. No puedo repetir exactamente lo que dijo, pero me acuerdo de que les habló del reino, de que volvía con su padre, de lo que les dejaría cuando se separase de ellos, etc. Les habló también sobre la penitencia, la confesión, el arrepentimiento y la justificación. Yo comprendí que se estaba refiriendo al lavatorio de los pies, y di que todos los apóstoles reconocían sus pecados y se arrepentían de ellos, excepto Judas. Este discurso fue también largo y solemne y cuando acabó, Jesús envió a Juan y a Santiago el menor a buscar el agua al vestíbulo, y les dijo a los apóstoles que colocaran las sillas en semicírculo. Él se fue también al vestíbulo, y allí se envolvió el cuerpo con una toalla, y mientras tanto, los apóstoles, en la sala, se decían algunas palabras y se preguntaban cuál sería el primero de entre ellos. El Señor les había dicho claramente que iba a dejarlos y que su reino estaba muy próximo y al alcance, lo que reforzaba aún más su idea de que el Señor tenía unos planes secretos y que se había referido a un triunfo terrestre que proclamaría en el último momento. Mientras, Jesús, en el vestíbulo, mandó a Juan que cogiera una jofaina y a Santiago, un cántaro lleno de agua, y que lo siguieran a la sala, a donde el sirviente principal había llevado otra jofaina vacía. Jesús, ataviado de un modo tan humilde, les reprochó la disputa que se había suscitado entre ellos, y les dijo, entre otras cosas, que él mismo era su servidor, y que se sentaran para que él les lavara los pies. Tomaron asiento en el mismo orden que habían estado sentados a la mesa. Jesús iba del uno al otro echándole sobre los pies agua de la jofaina que llevaba Juan. Luego, con un extremo de la toalla en la que estaba envuelto, se lo secaba. Nuestro Señor llevó a cabo este acto de humildad lleno de afecto hacia sus apóstoles. Cuando llegó a Pedro, éste a sí mismo humilde, quiso detenerlo, y le dijo, «Señor, ¿cómo vas tú a lavarme los pies?». Jesús le contestó, «Ahora no entiendes lo que hago, pero lo entenderás más tarde». Me pareció que en una parte le decía, «Simón, has merecido que mi Padre te revelara quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy, tú sólo lo has reconocido abiertamente, y por eso sobre ti construiré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi poder permanecerá en ti y en tus sucesores hasta el final de los tiempos». Jesús señaló a Pedro ante los apóstoles, y les dijo que cuando él ya no estuviera presente, Pedro ocuparía su lugar. Pedro exclamó, «Tú nunca me lavarás los pies». A lo que el Señor respondió, «Si no lo hago no tendrás nada que ver conmigo». Entonces Pedro añadió, «Señor, lávatme no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús dijo, «Quién ha sido purificado no precisa lavarse más que los pies, todo el resto es puro, vosotros estáis, pues, limpios, aunque no todos». Con estas palabras se refería a Judas. Jesús había hablado del lavatorio de los pies como de un símbolo del perdón de las culpas cotidianas, porque los pies están sin cesar en contacto con la tierra, y si no se los limpia constantemente siempre están sucios. Al lavarles Jesús los pies fue como si les hubiera concedido una especie de absolución espiritual. Pedro, en medio de su celo, lo que vio fue aquel gesto era una humillación demasiado grande para su maestro. Él no sabía que al día siguiente, para salvarlo, Jesús se sometería a la ignominiosa muerte en la cruz. Cuando Jesús lavó los pies de Judas, lo hizo del modo más afectuoso. Acercó su sagrada faz a los pies de Judas y le dijo en voz baja que desde hacía un año sabía de su traición. Judas fingía no oírlo y hablaba con Juan, lo que hizo que Pedro se irritara y no pudiera evitar decirle, «Judas, el maestro te está hablando». Entonces Judas dio a Jesús una réplica vaga y evasiva. Dijo algo así como, «Dios me libre, Señor». Los demás no se habían dado cuenta de que Jesús le había hablado a Judas, pues lo hizo en voz baja para que los otros no lo oyeran y, además, estaban ocupados en calzarse de nuevo las sandalias. Nada en todo el transcurso de su pasión afligió tanto a Jesús como la traición de Judas. Jesús finalmente lavó también los pies de Juan y Santiago. Luego les habló sobre la humildad, y les dijo que el más grande entre todos era aquel que servía a los demás, y que a partir de entonces debían lavarse los pies unos a otros. A continuación, se puso sus vestidos. Los apóstoles se desciñeron los suyos, que habían sujetado para comer el Cordero Pascual. Octava meditación. Institución de la Sagrada Eucaristía. Según indicaciones de nuestro Señor, el sirviente principal volvió a disponer de nuevo la mesa, que habían retirado un poco. Colocándola en medio de la sala, puso sobre ella una jarra lleno de agua y otra llena de vino. Pedro y Juan fueron a la parte de la sala en donde estaba el horno del Cordero Pascual, a buscar el cáliz que habían traído desde casa de Serafia y que tenían guardado en su bolsa. Lo sujetaron entre los dos, a la manera de un tabernáculo, y lo dejaron sobre la mesa, delante de Jesús. Había también allí una fuente ovalada con tres panes sin levadura dispuestos sobre un paño de lino, junto con el medio pan que Jesús había guardado de la cena pascual. A su lado tenía a sí mismo un jarro con agua y vino y tres recipientes, uno con aceite espeso, otro con aceite claro y el tercero vacío. Desde tiempos inmemoriales se observaba la costumbre de comer del mismo pan y beber de la misma copa al finalizar la comida, como signo de fraternidad y amor, y para dar la bienvenida o despedirse. Creo que en las Sagradas Escrituras se habla más de esto. En la última cena, Jesús elevó esa costumbre, que hasta entonces había sido un rito simbólico y figurativo a la dignidad del más grande sacramento. Posteriormente, entre los cargos presentados ante Caifás, a partir de la traición de Judas, Jesús fue acusado de haber introducido una novedad en la ceremonia de Pascua. Sin embargo, Nicodemo demostró cómo en las Escrituras eso ya constaba como una práctica antigua. Jesús se encontraba entre Pedro y Juan, las puertas estaban cerradas, y todo tenía un aire misterioso y solemne. Cuando el cáliz fue sacado de su bolsa, Jesús oró y habló a sus apóstoles con gran seriedad. Yo vi a Jesús explicándoles el significado de la cena y toda la ceremonia, y me hizo pensar en un sacerdote enseñando a otros a decir misa. Jesús tenía delante una bandeja en la cual reposaban los vasos, y tomando el paño de lino blanco que cubría el cáliz, lo extendió sobre la bandeja. Después le vi quitar de encima del cáliz una tapa redonda y ponerla sobre la misma bandeja. A continuación, retiró el paño que cubría los panes ácimos y los puso sobre. Sacó también de dentro del cáliz una copa más pequeña y repartió a su derecha y a su izquierda las seis copas de que estaba rodeado. Entonces bendijo el pan y el aceite, levantó con las dos manos la bandeja con los panes, elevó la mirada, rezó, ofertó, depositó de nuevo la bandeja sobre la mesa y volvió a cubrirla. Tomó luego el cáliz, hizo que Pedro echara vino en él y que Juan añadiera un poco de agua que Jesús había bendecido antes. A continuación, bendijo el cáliz, lo elevó orando, lo ofreció y lo colocó de nuevo sobre la mesa. Juan y Pedro le echaron un poco de agua sobre las manos, encima del plato en el que habían estado los panes. Jesús recogió, con la cuchara insertada en el pie del cáliz, un poco del agua vertida sobre sus manos y la vertió a su vez sobre las de ellos. Después, el plato fue dando la vuelta a la mesa y todos se lavaron las manos sobre él. Todo esto me recordó extraordinariamente el sagrado sacrificio de la misa. Mientras tanto, Jesús se mostraba cada vez más tierno y afectuoso con sus discípulos. Les repitió que iba a darse a ellos entero, todo lo que él tenía, es decir, él mismo, como si estuviera transido de amor. Le vi volverse transparente, hasta parecer una sombra luminosa. Partió el pan en varios trozos y los dejó sobre la bandeja, cogió un poco del primer pedazo y lo echó en el cáliz. En el momento en que hizo eso, me pareció ver a la Santísima Virgen recibiendo el sacramento espiritualmente, aún no estando presente. No sé cómo, pero me pareció verla entrar, caminando sin tocar el suelo, y llegar hasta donde estaba nuestro Señor para recibir de él la sagrada Eucaristía. Después ya no la vi más. Aquella mañana, en Betania, Jesús le había dicho que celebraría la Pascua con ella en espíritu, y le había indicado la hora en que debía ponerse a orar para recibir la Eucaristía. Jesús rezó y les enseñó aún unas cuantas cosas más sus palabras salían de su boca como un fuego luminoso, y como tal entraban en los apóstoles, en todos excepto en Judas. Cogió la bandeja con los trozos de pan y dijo, Tomad y comed, este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Extendió la mano derecha en señal de bendición, y mientras lo hacía todo él resplandecía. Sus palabras eran luminosas, y el pan entraba en la boca de los apóstoles como una sustancia brillante. Yo vi cómo la luz penetraba en todos ellos. Sólo Judas permanecía en tinieblas. Jesús ofreció primero el pan a Pedro, después a Juan, y a continuación hizo señas a Judas para que se acercara. Judas recibió el sacramento en tercer lugar, pero las palabras de nuestro Señor parecían huir de la boca del traidor y volver a él. Esa visión me perturbó tanto que no puedo describir mis sentimientos. Jesús le dijo, Haz cuanto antes lo que tienes que hacer. Después administró el sacramento a los demás, apóstoles que fueron aproximándose de dos en dos. Jesús sujetó el cáliz por sus dos asas y lo elevó hasta su cara pronunciando las palabras de consagración. Mientras lo hacía se lo veía transfigurado y transparente, como si todo su ser lo hubiera abandonado para pasar a estar contenido en el pan y el vino. Dio de beber a Pedro y a Juan del cáliz que sostenía en la mano y luego lo dejó de nuevo sobre la mesa. Juan vertió la divina sangre del cáliz en las copas pequeñas y Pedro se las entregó a los apóstoles, que bebieron dos de la misma copa. No estoy muy segura pero creo que Judas también bebió un sorbo del cáliz. Después ya no volvió a su sitio, sino que se fue inmediatamente del cenáculo. Los demás creyeron que iba a cumplir un encargo de Jesús. Se fue sin rezar y sin dar gracias, con la gran ingratitud que supone retirarse sin dar gracias después del pan cotidiano, mucho más tras haber recibido el pan de vida eterna de los ángeles. Durante toda la cena estuve viendo al lado de Judas una figura terrorífica, cuyos pies eran como un hueso seco. Pero cuando Judas llegó a la puerta del cenáculo, di tres demonios a su alrededor. El uno entraba en su boca, el otro le daba prisa y el tercero corría ante él. Era de noche y parecían irle alumbrando el camino. Judas corría como un insensato. Nuestro Señor echó un resto de la divina sangre, que había quedado en el fondo del cáliz, la pequeña copa que había estado en su interior. Después puso sus dedos sobre el cáliz y Pedro y Juan echaron de nuevo agua y vino sobre ellos. Después les dio a beber otra vez del cáliz y lo que quedó lo echó en las copas y lo repartió entre los demás apóstoles. A continuación, Jesús limpió el cáliz, metió dentro la pequeña en la que había guardado el resto de la sangre divina, puso encima la bandeja con lo que quedaba del pan consagrado, le colocó la tapadera, envolvió el cáliz y lo situó en medio de las seis copas. Yo vi cómo, después de la resurrección, los apóstoles comulgaban con los restos del santísimo sacramento. No recuerdo que el Señor comiera o bebiera el pan y el vino consagrados, tampoco vi que Melquisedec lo hiciera cuando ofreció él también pan y vino. Pero sé por qué los sacerdotes participan del sacramento aunque Jesús no lo hiciera. Si los ángeles la hubieran distribuido, ellos no hubieran participado de la Eucaristía, pero si los sacerdotes no participaran, lo que queda de la Eucaristía se perdería, así que lo hacen para preservarla. Había una indescriptible solemnidad en todo lo que Jesús hizo durante la Sagrada Eucaristía, y cada uno de sus movimientos estaba lleno de majestad. Vi que los apóstoles anotaban cosas en unos pequeños trozos de pergamino que llevaban consigo. Varias veces durante la ceremonia los vi también inclinarse unos ante otros, como hacen nuestros sacerdotes. Gracias por ver el video.